hola soy merche y hoy os traigo una receta típica de semana santa torrijas sí señor pero os las traigo tradicionales como dios magna al fuego con su aceitito y en airfryer freidora de aire la verdad que quedan súper ricas solamente si tenéis freidora probadla porque vais a alucinar de los ricas que quedan mirad estas son las de airfryer las de la freidora de aire están súper súper ricas sí que es cierto que quedan un pelín menos jugosa que las tradicionales pero es que están igual de ricas así que si queréis ver cómo se hacen tradicionales y en el freidora de aire venid conmigo que os invito a mi cocina que llevan las torrijas oiga ingredientes que vamos a utilizar para hacer nuestras torrijas tradicionales vamos a necesitar medio litro 600 mililitros de leche pan de torrijas especial o pan duro del día anterior unas pieles de naranja también podéis añadir de limón una cucharadita de agua de azahar anís o vainilla lo que queráis una ramita de canela 60 gramos de azúcar y para rebozarlas azúcar y canela y por supuesto dos huevos para rebozar que no se los había puesto los ingredientes principales pero vamos sin esto no hay torrijas vamos a colocar el pan de torrijas en una bandeja donde luego vamos a añadir la leche así que es mejor que sea un poquito amplia para que nos quepan bien nuestras torrijas ya os he dicho que podéis utilizar pan del día anterior vamos a poner a calentar la leche hasta que esté a punto de hervir cuando empiece o vaya a comenzar a hervir la vamos a retirar y la vamos a dejar infusionar ponemos la leche el azúcar el agua de azahar o anís las pieles de la naranja y la ramita de canela y esto lo vamos a dejar como os he dicho a que empiece a hervir mirad ya está a punto de comenzar a hervir ahora lo que hago es apagarla y la tapo y la dejo cinco minutitos a que infusione para que coja todos los aromas la leche cinco minutos simplemente ya ha estado los cinco minutos de infusionando y ahora lo que hemos hecho es destaparla y vamos a dejar que baje un poquito la temperatura que se temple un pelín otros cinco minutos o seis no más bien ya se me ha templado la leche la he colado la vuelto a poner aquí en la jarrita y ahora ya la voy a ir poniendo sobre las torrijas así que las empate bien las vamos a dejar unos dos tres minutitos por un lado y luego les daremos la vuelta por el otro la vuelta han estado dos minutos una cara dos minutos de otra y veis se han bebido toda la leche pero están súper súper remojadas y esponjositas ahora lo que vamos a hacer es pasarlas por el huevo batido que yo ya lo tengo aquí batido bien vamos a rebozar nuestras torrijas en la leche hoy perdón en la leche en el huevo así y ahora ya las pasamos a la sartén con abundante aceite de girasol o de oliva y que esté a fuego medio alto como os he dicho vamos a pasar a freír nuestras torrijas escurrimos un poquito el aceite y seguimos haciendo lo mismo con el resto minutos y le hemos dado la vuelta para que se doren también por éste ya que se han dorado por todos lados las vamos a sacar y las vamos a poner sobre un papel absorbente para qué se quite el exceso de aceite mientras se fríe el resto vamos a pasarlas por la mezcla del azúcar y la canela y ahora ya las iremos colocando en la bandeja para servir o en el plato ponemos la freidora de aire a 200 grados durante 13 minutos los tres últimos minutos van a ser o sea los tres primeros minutos van a ser de precalentado cuando llegue a 10 introduciremos nuestras torrijas mirad han pasado los cinco primeros minutos y le voy a dar la vuelta yo creo que va a necesitar los 10 incluso un poquito más creo ya os lo diré luego cuando tengamos todos hechos mirad han pasado los 10 minutos y aunque están un poquito crujientes yo les voy a dar otros cuatro minutos más dos por cada lado otra vez a 200 dos por un lado y dos por el otro ya han pasado los cuatro minutos que hemos puesto dos por cada lado y ahora ya sí perfectas están estupendas la verdad en total han sido 14 minutos de cocción más los tres de precalentado 17 pero de cocción 14 y a los 7 minutos les damos la vuelta y con esto nos quedan perfectas mirad es que tienen un color guau y como huelen madre mía las voy a emplatar y os las enseño bien pues ya tenemos aquí nuestras torrijas tradicionales en huevo y fritas en aceite y a la freidora de aire en principio diferencias que se ven a simple vista las fritas al freírse se agrandan porque chupan aceite y se agrandan y las de la freidora de aire pues se quedan tal cual las sacamos y las ponemos ni crecen ni encogen igual de textura a ver están un poquito más como menos melosas estas están más más esponjosa citas como más más húmedas pero yo creo que en el gusto poca diferencia va a ver desde luego las dos son válidas y las dos están buenísimas tanto unas como otras las podéis hacer a lo que vosotros os acomodéis si os gustan más así así no pasa nada una vez al año no hace daño y si no queréis tomar tanta grasa pues oiga así estupendas y riquísimas igualmente y en un plisbal vamos habéis visto estas 14 minutos 7 y 7 por cada lado y 3 de precalentamiento y esta pues lo normal al fuego lo que se tarde ni más ni menos así que aquí os las dejo ahora voy a abrir una de cada para que veamos cómo son por dentro vamos a ver cómo queda por dentro una de estas bueno la puedo abrir aquí directamente porque como tengo espacio súper melositas veis si apretamos sale el liquidito súper súper riquísimas están espectaculares madre mía qué cosa más buena vamos a ver vamos a ver cómo nos han quedado en la freidora aquí vamos a abrir se cortan muy bien estupendamente y por dentro pues están súper jugositas también y buenísimas yo creo que han quedado perfectísimas y el olor es imponente y